Música Encaramos la parte final de nuestro programa de Moen al Día por esta semana y como les comentaba ya en el sumario vamos a acabar con formación y concretamente con un espacio que venimos compartiendo durante muchísimo tiempo en la radio cada 15 días pero esta semana vamos a tener la suerte de compartir este espacio encima con la mesa bastante llena ahora la verán para hablar precisamente de Radio ECA como digo es habitual que cada 15 días por aquí por nuestros estudios en radio se pase la compañera de Radio ECA en el municipio y nos cuente las novedades de Radio ECA durante pues cada mes hoy no solamente vamos a hablar de las novedades más recientes sino también vamos a hacer resumen de algunas de las actividades que se vienen desarrollando desde hace algún tiempo para ello primero saludamos lógicamente a la profesora aquí en el municipio de Radio ECA y a Vanessa Rodríguez Vanessa que tal, muy buena Hola, buenos días Gracias por aceptar esta invitación Fina González, titular de bachiller en la zona sur Fina que tal, muy buena, bienvenida Muy buena, gracias Y a la izquierda pues tenemos por un lado a Paula Montes, profesora de proyectos que ha tenido también pues en los últimos tiempos ha llevado a cabo algunos de estos proyectos aquí en el municipio Paula que tal, muy buena Y a Soraya Afonso que nos va a dar testimonio ya que es alumna de Radio ECA Soraya, que tal, muy buena Hola, buenos días Bueno pues lo primero, cuatro para uno, están ustedes en mayoría Ya veremos como salgo yo de esta Bueno Vanessa, después de bastante tiempo hemos traído, decía bien que es habitual que te vengas por aquí pues una vez cada 15 días a contarnos las novedades y aparte de contar novedades digamos más inminentes vamos a hacer también un balance ya que tenemos también a la compañera de bachiller de la zona sur En fin, no cambia el propósito, eso sí cambia el medio que yo creo que va a ser más visual y la gente le va a llegar pues sobre todo a todos aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de televisión Efectivamente, hoy yo creo que ya todo el mundo me identifica como la profesora del municipio Como bien dices, cada 15 días tengo este programa informativo sobre las novedades de Radio ECA pero también es cierto que hemos participado en muchas ocasiones en Televisión Mogán en actos como entrega de diplomas, pues actos de final de curso, etc. Entonces, nuevamente dar el saludo a todos estos alumnos que me siguen en ese sentido a nivel formativo y encantada de estar aquí Bueno, estamos encarando la parte final de este año 2018 y lo que también está ya encarándose es precisamente la finalización del primer trimestre ya que ustedes se rigen, como siempre decimos, por el calendario habitual de educación así que estamos ahí ya en periodo de exámenes, dentro de poco Exactamente, justo este viernes son los primeros exámenes de la secundaria obligatoria la formación reglada que se imparte en el municipio en el que todos los alumnos acudirán al Artemis Semidam a las 6 de la tarde siempre previstos con el DNI, ¿verdad? No está de más recordar y la entrada del barranco Como digo, el alumnado de todo nuestro municipio de los diferentes centros de orientación se examinan en el Artemis pero sí es cierto que si hay personas de otros municipios que por motivos laborales, por ejemplo, trabajen en la zona y no les dé tiempo de llegar a su centro de orientación notificándolo previamente tanto a su tutora como a mí como profesora del municipio de Mogán pueden examinarse aquí sin problema Bueno, pues esa es una de las novedades más importantes que vamos a tener, pues eso, en horas porque va a ser concretamente mañana, ¿no? Sí, mañana viernes También que está con nosotros Fina González la presentamos al principio Fina, te vienes del municipio de Ingenio eres la titular de lo que tiene que ver con el bachillerato en toda la zona sur Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el curso? ¿Y cómo se va acercando también la finalización de este primer trimestre, no? Pues muy contenta, la verdad en el tiempo que llevamos ya de curso ya casi son unos 100 alumnos inscritos ya de bachillerato muy satisfecha con los resultados de asistencia tanto a las orientaciones que son todos los lunes en el Josefina de la Torre en vecindario y también con la asistencia a los exámenes ya hemos tenido dos exámenes el 26 de octubre y el 9 de noviembre y con una asistencia bastante buena o sea que estoy satisfecha por esa participación y por esa implicación del alumnado es alumnado porque es principio de curso es alumnado que trabaja, que tiene obligaciones y a veces es importante motivarlos y en las orientaciones esa es nuestra labor principal resolverles dudas y animarles a que continúen y en ese sentido muy satisfecha como decía son casi 100 alumnos los que llevamos ya matriculados y como decía el Josefina de la Torre es el centro de orientación y el centro de examen y recordar que cualquier duda, cualquier información que necesiten acerca de bachillerato están los centros de orientación que están en la aldea en Maspalomas, en San Fernando concretamente y en vecindario y tenemos matrícula de bachillerato abierta hasta el 22 de marzo de 2019 para que toda aquella persona que esté todavía interesada en matricularse que lo puede hacer Bueno, cabe destacar precisamente eso es verdad que siempre con Radio OECA sobre todo hemos valorado, Vanessa, la formación básica que quizás el talón de Aquiles todavía de gran parte de nuestra población pero también Radio OECA da la oportunidad de bachillerato y con el mismo sistema fina o sea que eso hay que destacarlo Sí, la metodología de OECA, los tres pilares básicos lo que es el material didáctico lo que es la clase grabada y lo que es la acción tutorial y luego en bachillerato concretamente tenemos lo que es el foro grupal el alumno o alumna que no puede acudir a las orientaciones presenciales tienen también un foro con una clave porque siempre le damos al alumno una guía y en la guía pues tiene toda la información pertinente del curso exámenes, las materias que se tiene que realizar y demás y luego en esa guía aparece ese dato del foro grupal donde el alumnado que no puede acudir a las orientaciones tiene ese foro y puede acudir a una teleformación donde hay otro orientador que puede resolverle todas las dudas que tenga o sea que por falta de atención no sea porque tenemos las orientaciones presenciales una vez en semana y una horita por módulo el módulo que está en funcionamiento en ese momento pues tiene una horita de orientación para que el alumnado esté acompañado y resuelva todas sus dudas y luego ya el foro grupal que es fundamental para que el alumno en todo momento resuelva sus dudas y pueda estar bueno, llevarlo correctamente En cuanto a número de alumnos si comparamos con el anterior ha ido subiendo el número de alumnos que hace la radio para sacarse el bachillerato sabemos que siempre son altos los números en cuanto a la ESO en cuanto al bachillerato ¿Cómo están siendo? Son números similares con respecto a otros años pero la verdad que en cuestión de asistencia y de implicación pues yo me he notado mucho más volumen en este curso Bueno, dejamos pues lo que tiene que ver con la titulación de bachillerato hablamos también de proyectos porque concretamente concretamente el año pasado a través de la radio les hablábamos de técnicas de venta que precisamente se realizaba aquí en nuestro municipio de la mano de la compañera Paula Montes que Paula vuelves a bueno, primero a hablar de la experiencia del año pasado costó el poderlo llevar a cabo finalmente pues pues sí que fue fructífero ¿no? Al final algo más de 10 personas pudieron beneficiarse de esta formación Exacto Al final sí conseguimos el grupito y la verdad que todos aprobaron todos los que hicieron el curso aprobaron y muy contentos así que Bueno, vuelvo a repetir el año pasado no sé si empezaste desde el principio o fue a mitad del curso cuando comenzaste con este pues cometido en el que estás ahora mismo este año ¿qué proyectos se van a llevar a cabo? Este año ahora mismo estamos con el proyecto de Comunícate que se basa en la enseñanza del español para personas inmigrantes con el objetivo de que se integren en la población y este curso lo tenemos en 6 idiomas lo tenemos en inglés francés, portugués, árabe italiano y chino lo tenemos en esos 6 idiomas y después lleva unas tutorías presenciales conmigo todas las semanas y después aparte lo que pasa es que este curso ya tenemos las plazas cubiertas porque ya empezamos hace unos meses pero el que sí tenemos todavía plaza vacante es el de voluntariado que es un curso de iniciación al voluntariado es una formación básica para personas tanto que ya sean voluntarias en alguna entidad o que quieran serlo y lo mismo este proyecto es financiado por el gobierno de Canarias así que es becado para las personas que lo quieran hacer y lo pueden hacer tanto de forma online como con el banco de clases con el módulo quizá lo más destacable de los proyectos que se están llevando a cabo o que se van a llevar a cabo dentro de poco ¿hay alguno más a destacar o que esté pensado a realizar? no, en principio esos son los proyectos que yo llevo que finalizan ahora en el mes de diciembre y la verdad que yo lo veo una gran oportunidad para que todo el mundo tenga esa oportunidad de formarse se accede bueno, en verdad que él técnicamente se desarrolló aquí en nuestro municipio de estos proyectos que hablas las tutorías presenciales son aquí son en otros lugares ¿cómo se pueden informar para poder participar en ello? vale el de comunícate que es el de la enseñanza de español yo tengo cinco grupos uno en Las Palmas otro en Puerto Rico Arguineguín más palomas y vecindario porque el proyecto era para 50 personas para toda la isla entonces dependiendo de donde salieran las personas pues hice diferentes grupos y estoy llevando a cabo las tutorías y el de voluntariado nada más que tiene una tutoría presencial que es el 28 de noviembre que no es obligatoria y es más bien un curso para para que las personas lo hagan en casa y bueno para informarse me pueden escribir a mí un correo ap.montes arroba radioeca.org y si no pues llamar a radioeca y les informo muy bien bueno les presentaba al principio que vamos a tener le decía yo a ella antes de empezar ahora hablábamos mal de las profesoras de radioeca ella es Soraya Afonso es alumna ha comenzado pues desde hace algún tiempo ahora no dirá ella desde cuándo y continúa no Soraya con esta formación formándote en radioeca y bueno la experiencia tú no dirás bueno pues llevo casi tres años creo y empecé así un poco por casualidad y bueno pues me ha animado la profesora Vanessa y pues estoy haciendo bachillerato empezabas lógicamente como con esos datos con la ESO me imagino desde muy básico Soraya ya tenías parte realizada bueno ya yo tenía unos estudios tenía GB pero como la GB ya no vale pues hice bachillerato en su debido momento pero me quedé en segundo entonces pues lo retomé de nuevo entonces ella me dijo pues tienes que empezar de tercero pues empezamos de tercero no pasa nada y me animo y estás en casa sin hacer nada no hay trabajo pues a ocuparse a estudiar bueno pues te sacabas la ESO y ahora estás en bachillerato que bueno te está ¿cómo está haciendo? digamos la forma del aprendizaje porque al final siempre hablamos con ella de las facilidades que les ponen también de la implicación lógicamente de las profesoras que en esto como todo es muy importante ¿cuál es tu punto de vista de este periodo que llevo? para mí es cómodo voy a internet me bajo las clases en el banco de clases lo paso al pendrive y de ahí lo oigo por el ordenador a la hora que quiera en el momento que yo más tenga un rato libre esté tranquila pues lo hago es verdad que es complicado porque ya tienes una edad y memorizar y encima si eliges cosas de memoria pues ya te digo pero lo llevo bien ya y luego luego tienes el apoyo de los centros de orientación que no sé si has ido semanalmente has estado puntualmente siempre bueno para mí siempre que te lo permita eso para mí a veces es un poco complicado subir entonces pues me quedo en la zona donde esté por ejemplo Vanessa o vengo aquí a Arguineguín entonces pues si asisto a los exámenes cuando puedo procuro ir procuro ir y bueno bien ¿estás cursando primero bachillerato Soraya? sí primero bachillerato bueno a lo mejor es pronto preguntarte pero no sé si tienes intención de continuar después de sacar bachillerato intentar hacer algún ciclo que también por cierto alguno de ellos los promociona Radio ECA no lo sé bueno poco a poco yo voy en un factor sorpresa pero bueno aquí mi profesora siempre me está animando y ella me ve como integradora social yo eso lo veo un poco pero bueno dice que tengo manera pero a punta manera sí oye y la experiencia también con con otros alumnos ¿han seguido también tus mismos pasos Soraya o en este sentido has estado un poco ahí tú por tu lado y cada uno por el sí yo voy un poco independiente bueno pues esto es uno de los casos ¿no Soraya? Soraya es uno de los casos Vanessa como otros tantos que hemos hablado y siempre es importante tener este tipo de testimonio efectivamente sobre todo la figura de ella es muy importante porque es una persona como bien ha comentado incluso antes de la secundaria obligatoria que es la formación reglada pues comenzó con nuestros cursos de aula abierta de corta duración subvencionados por el ayuntamiento que sin la ayuda de la institución pública ¿verdad? que darse empuje para la formación de nuestro alumnado sería imposible y comenzó ¿verdad Soraya? con alimentación y cocina saludable recuerdo educación diabetológica recordando recordando porque es mucho en tu itinerario formativo ¿verdad? todo lo que has cursado entonces como bien dice empezó por ahí traída de la mano de las trabajadoras sociales y la verdad que eso le impulsó para terminar la secundaria que siempre decimos que es el elemento fundamental para abrir las puertas en el campo laboral y que mejor que seguir bachillerato ahora con la compañera fina y por supuesto luego yo la tengo frita que a por el ciclo de integración social sobre todo respecto a este ciclo comentar Alejandro aunque lo hemos dicho en la radio que la novedad es que se ha ofertado totalmente online para el municipio de Mogán y la aldea eran plazas limitadas pero se ha hecho este año por primera vez la experiencia piloto teniendo en cuenta la distancia porque el ciclo si es cierto que tenía una tutoría presencial obligatoria a diferencia del bachillerato que la tutoría es voluntario asistir según las circunstancias de cada persona en el ciclo formativo si era obligatorio y entonces ha contemplado esta experiencia piloto contemplando eso el factor de la lejanía y la verdad que está haciendo algo maravilloso el alumnado está motivado se han cubierto todas las plazas es más hubo más demanda y lo lleva la compañera Delia Castellano que no nos ha podido acompañar que es la tutora referente del ciclo formativo en la zona sur y aparte es la profesora del SEO Mogán Pueblo en el pueblo de Mogán en lo que a la secundaria se refiere entonces por supuesto desde aquí aprovechar la oportunidad también para felicitar a Soraya por su esfuerzo y agradecerle porque sin ella y sin el resto del alumnado nuestro trabajo no tendría sentido ya Soraya entonces a todos los que nos están viendo invitamos a que si como tú pues quieren acceder a esta formación es una opción muy buena y muy cómoda es verdad que tiene muchos años pero todavía quizás no la conocen ya pues que se acercan al centro zonal de Mapaloma de Arguineguín y pues que se apunten que se apunten porque si no tienen trabajo pues lo más normal es ocúpate en algo para estar distraído y formándote formándote pues puedes acceder a un trabajo mejor Vanessa hablaba de como siempre esa implicación con el Ayuntamiento de Moam un año más en este caso has estado trabajando ahí mano a mano con todas las compañeras de servicios sociales una cuestión que es indispensable en este sentido para ayudar a un montón de personas y eso sí que continúa y esperan continuar ustedes de cara al próximo año 2019 sí, esperemos que sí siempre la relación ha sido muy estrecha el trabajo en alianza es indispensable para la institución de Radio ECA con todas las administraciones públicas pero en este caso con el Ayuntamiento de Moam siempre vamos mano a mano los usuarios sabes que son becados por Radio ECA en lo que a la formación reglada se refiere secundaria y bachiller pero sí es cierto que gracias a esas alianzas se pueden costear grupos pues de informática básica mercado laboral y la empresa y otras acciones formativas que van enriqueciendo el currículum de la persona que es lo que siempre se busca tanto de la institución pública como desde la fundación de Radio ECA y continuar seguimos siempre trabajando en red con el centro de mayores con el centro ocupacional también nombrar colectivos como el proyecto vecinal de reparto de alimentos Navoyelpen que también beca alumnado acciones formativas de aula abierta y nos deriva alumnado para la secundaria que también tiene beca directa con nosotros al ser usuario de bancos de alimentos y en fin que como te comento Alejandro ese trabajo en red es imprescindible porque si no no podemos avanzar bueno ahora que hablas de este banco de alimentos de nuestro municipio se acerca a las navidades seguro que vas a estar participando en alguna de estas actividades que ya viene siendo habitual sí efectivamente bueno desde aprovechando la ocasión y ya se ha difundido ¿verdad? entre los compañeros de Radio ECA surgió la iniciativa de igual estamos desvelando un secreto ¿eh? ahora que lo pienso bueno de una sorpresita lo voy a dejar ahí para los papás y las mamás usuarias ¿no? porque siempre es cierto que por esta fecha se colabora con recogida de alimentos igual que en otras fechas ¿verdad? y también con la recogida de juguetes pero es la parte un poco olvidada ¿qué pasa con ese papá y las mamás? ¿no van los reyes a visitarles? entonces hasta ahí puedo contar porque los reyes magos son mágicos y entonces sabes que las noticias van por el aire por las ondas ¿verdad? pero sí a propósito del banco de alimentos animarles también a todos que participen como voluntarios ¿verdad? en la próxima campaña de recogida del banco de alimentos que es el próximo 30 de noviembre 1 y 2 de diciembre como siempre se hace a nivel de toda la isla pero sobre todo en este caso pues animar a la población de Mogán a que participen pueden contactar conmigo directamente o con el reparto de alimentos Navoyelpen para indicar el supermercado más cercano a su domicilio al que quieran acudir y el horario en el que les apetecería ¿vale? porque puede ser un mínimo de dos horas o todo el día que sería vamos ya estupendo lo que sí con un margen de tiempo adecuado para hacerle un seguro de responsabilidad civil y demás todo esto como siempre organizado por el proyecto vecinal de reparto de alimentos Navoyelpe independiente de Radio ECA ¿vale? para que no haya esa confusión que son ellos los que hacen esa labor esa campaña y ese seguro de responsabilidad civil lo que sí es cierto que en muchas ocasiones yo he participado con el alumnado porque hemos aprovechado la actividad para practicar inglés por ejemplo uno de los cursos de la secundaria obligatoria que se imparte aquí en Arguineguín es inglés básico que comienza el curso con él aquí tenemos el material ¿verdad? y entonces siempre aprovechamos las campañas del banco de alimentos como actividad extraescolar ¿por qué? porque el alumnado no solo hace un servicio social que se ve motivado integrado en su entorno y en su municipio sino que también pone en práctica lo que ha aprendido dirigirse a un extranjero qué tal cómo está explicarle la campaña se le da un documento informativo con los productos de alimentación en varios idiomas en fin que es una tarea muy motivadora que le suele gustar mucho y aquí Soraya también ha acudido a esas campañas ¿verdad? bueno antes hablábamos de los exámenes que son inminentes ¿alguna novedad más para este final en cuanto a formación que quieras destacar Vanessa o bueno ya lo haremos de cara a próximas conexiones en radio quizás simplemente comentar que también como en el caso de la secundaria obligatoria que son la mayor parte de los centros que tenemos en nuestro municipio aparte de los de alfabetización también la estructura modular pues permite que el alumno se siga matriculando no es porque estemos hablando de que son los primeros exámenes oficiales ya voy a tener que esperar el próximo curso no en cualquier momento el alumno puede enganchar en lo que es la secundaria obligatoria y hasta el 22 de marzo como decía la compañera pues en la matrícula de bachiller animarles a todos a las plazas disponibles que tiene el proyecto de la compañera Paula ¿verdad? y también Alejandro si te parece para terminar dar una pincelada ¿verdad? de los grupos de alfabetización que están funcionando estupendamente aquí en el municipio de Mogam sabes que la mayor parte de la población más de la mitad de la población censada es de origen extranjero y la verdad que hay una comunidad nepalí muy fuerte en Puerto Rico la comunidad árabe y sobre todo se han sumado este año extranjeros de procedencia noruega austriaca belga búlgara entonces hay unos grupos muy fuertes formados están muy motivados no solo trabajando en la alfabetización conmigo también en el proyecto de comunícate que Paula ha mencionado y estamos muy contentos y desde aquí pues agradecerles a ellos ese interés y esa implicación por integrarse en nuestro municipio pues no sé si quieres añadir algo más yo les decía cuánto me preguntaban antes de empezar cuánto iba a durar yo les decía un par de horas no vamos a terminar nada no sé si quieren añadir algo más Fina lo primero agradecerles que hayan estado aquí y nada que las puertas de aquí de Radio Mugán siempre están abiertas de Radio Televisión Mugán muchas gracias por la invitación y recordar al alumnado que los centros zonales también pueden llamar informarse e ir a los acudir a los centros de orientación también donde pueden recibir información pertinente en tiempo real de todo lo que necesiten y resolver todas las dudas que tengan muchísimas gracias Fina gracias Soraya muchísimas gracias muchísimas gracias y animarles a las papás y a las mamás que se pongan a estudiar los que no tienen trabajo para que le den ejemplo a los hijos así los motivan un poquito más Pablo muchísimas gracias hablaremos seguramente de algunos de estos proyectos quizás próximamente aquí en el municipio seguro sí y nada Vanessa gracias a ti como siempre por venir por aquí por organizarnos esta tertulia y al final que bueno que haya servido sobre todo para informar a todos los ciudadanos que nos ven un placer de ayudar siempre no solo a nivel formativo sino siempre a nivel personal verdad que también las profesoras damos ese punto de apoyo que es muy importante pues nada muchísimas gracias a las cuatro nosotros que prácticamente vamos finalizando hacemos un alto y a la vuelta estamos ya despidiendo este Moen al día por esta semana